Hay muchos compatriotas que están por el no porque los engañan. Hace unos minutos, una colega de ustedes me mostraba un falso comunicado de las FARC, supuestamente amenazando a los colombianos para que votaran por el sí. Tan falsa como la carta de Juan Gosaín que volvió a circular ayer contra el plebiscito, que es falsa. Él ya la desmintió varias veces. Tan falsa como la ley de pensiones con la que supuestamente íbamos a quitarle a los jubilados de Colombia su platica para dársela a la guerrilla. Tan falso como que íbamos a acabar la propiedad privada o entregarle al país a las FARC o que iba a llegar el castrochavismo. El lunes ustedes vieron desde el Tolima el acto en Cartagena en el que el mundo entero acompañó la paz de Colombia. ¿Acaso el presidente Obama o el gobierno de los Estados Unidos es castrochavista? ¿O el Papa Francisco que hace dos horas le anunció a Colombia, le confirmó que va a venir a Colombia a celebrar la paz si pasa el plebiscito? El Papa no es castrochavista, ni la comunidad europea es castrochavista, ni los 15 presidentes que vinieron. Eso es mentira. Quieren asustar a los colombianos, diciéndoles que se van a expropiar sus tierras y diciéndoles que va a haber un tribunal que va a meter a la cárcel a los inocentes. Todo eso es mentira a través de las redes sociales. Lo que es cierto son los 250 mil muertos. Lo que es cierto son las 8 millones de víctimas. Muchas de ellas, miles, tolimenses. Y lo que también es cierto es que es la primera vez en la historia que con el voto podemos parar la guerra, desarmar a las FARC y salvar esas vidas. Llegar el ELN a tener algún tipo de acuerdos con el gobierno nacional, ¿también se les entregaría curules? ¿También se les brindaría espacio en el Congreso? ¿Cómo se podría manejar esto? Yo personalmente negocié este asunto de la participación política con Jesús Santrichi y con Iván Márquez en La Habana. Hubiera sido más fácil para mí hacer caso de la propuesta del presidente Álvaro Uribe Vélez que en el 2003 le propuso en el referendo a los colombianos darles curules ilimitadas, gratis, a dedo, no sólo en el Senado y en la Cámara sino en las asambleas y los consejos a las guerrillas y a los paramilitares sin que se desarmaran, sólo por estar en proceso de diálogo. Pero nosotros no estábamos dispuestos a ser tan generosos como el presidente Uribe lo fue con las guerrillas en su gobierno. Por eso les exigimos que fueran primero a la justicia y luego a las urnas. Mucho se ha avanzado en este acuerdo de paz, por eso soy optimista. Si el ELN entiende que es la hora de sumarse a la construcción de la paz seguramente el camino allanado en materia de justicia y de participación política ya está abierta la avenida para que ellos también se reincorporen a la democracia de la manera como usted señala.